Las mundanzanas por trabajo. El trabajo que realizas puede obligarte a cambiar de domicilio. Si eres un trabajador itinerante, por ejemplo, debes seguir las cosechas para ganarte la vida. Tu ejemplo depende de qué se cultiva y de qué se cosecha en el campo durante una sesión del año en particular. Y es necesario que tu familia se traslade al sitio donde vayas. Trabajar en un circo puede ser emocionante, aunque los circos viajan de ciudad a ciudad año tras año. Tienes que aprender a llegar a un lugar y marcharte con rapidez porque en esta profesión siempre te espera un nuevo destino. Si eres médico también debes... La historia se trata de cuando tienes trabajo que algunas veces necesitas mover y ver diferentes... Lugares cuando... Y también cuando eres en un circo se puede mover en años y años. Y después de años se puede mover muchas veces y también cuando eres un médico.